Esa poción, pero como que están ahí Acabo de ver a mi papá con Con alguien más A ver ¿Qué me estás contando? Y esa... ¡Ay no, mi mamá! A ver, entonces cuéntame otra vez ¿Cómo fue que te pasó eso en el ojo? Deja de llorar ya Es que es muy vergonzoso Pero ya deja de llorar, Catanuncia Pobrecita, mira, tiene su ojito ahí Y hasta sangre Mira, te cuento Es que yo estaba tranquilamente Y de repente una paloma voladora hizo ¡Ay! Y se chocó con mi cara ¿Cómo? Una paloma voladora se chocó con... ¡Sí! Me picoteó el ojo, me picoteó la nariz Y se enojó conmigo Y ahora tengo el ojo morado ¿Pero qué les pasa a esas palomas? Están súper agresivas últimamente No me lo puedo creer Yo no le hice nada malo Yo estaba caminando Se chocó ya conmigo Catanuncia, la verdad es que esto me ha dejado impresionado Pero ya, pobrecita ¿Y qué vas a hacer? Tienes que ir al hospital a checarte el ojo, ¿eh? Sí, ahorita... Hola, 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 hola Vengo aquí Oh, oh, sí Se me olvidó esto ¿Cómo? Ajá, sí, la verdad Papá Hola, hijo, ya me tengo que ir Adiós Papá, hace tres meses que no vienes ¿Dónde estás? Ay, mi cara Oye, ¿por qué tiene el ojo rojo y todo eso? La chocó una paloma voladora al ojo Ay, Dios santo Bueno, hijo, ya me voy ¿Dónde queda el centro comercial? No tengo tiempo ¿Cómo? Papá, papá, pero si no nos vemos en tres meses ¿No me vas a saludar ni abrazar ni nada? Sí, háblame un poquito Hice un abrazo ¿Qué es tu hijo? La leche podrida Papá, por favor, solo un abrazo Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Ey Pero, papá Ya me tengo que ir ¿Dónde está el centro? Bueno, el centro está por allá a la izquierda Mira, por esta parte de aquí Hacia la derecha Ok, bueno, les de eso otro tres meses Oye Ey, papá, adiós ¿Qué raro es tu papá? Sí, no lo vi hace tres meses Y solo vino a preguntarme dónde queda el centro y se va Ni siquiera vino a visitarme Solo quería ver eso ¡Y se llevó unas cuantas cosas! ¿Qué se dejó? No, no, se las llevó Algunas cosas, pero agarró y se las llevó ¡Y ni siquiera se preocupó! No, no se preocupó nada por mí No me preguntó nada Ni cómo estaba Ni nada de eso Está actuando muy extraño Cata La verdad es que me da mucha curiosidad ¿Para qué quería ir al centro comercial? No sé Pero tenía mucha prisa Es cierto, ¿verdad? Tenía mucha prisa A ver Pues qué extraño ¿Qué? Cata ¿Y si me acompañas a espiarlo? No, 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 no Yo tengo que ir al hospital Que creo que todavía tengo una pluma metida en el ojo Qué asco Uy, sí A ver, mírame Uy, te ves del asco así ¡Ay, me voy a vestir mi piso! Perdón, perdón, perdón Pero bueno, Cata Anuncia Entonces yo lo haré Yo iré a espiarlo Así que deseame suerte Oye, Pancho, espera Espera, busco algo ¿Buscar algo? Tengo una cosa preparada de hace mucho tiempo No me preguntes por qué Pero no tengo preparada de mucho tiempo para estas situaciones ¿Una cosa para estas situaciones? ¿Qué es lo que me vas a buscar? ¿Qué es lo que tienes que preparada? Mira, todas estas cosas ¿Unas pociones? ¿Pero son unas pociones de qué? De invisibilidad Exacto Si vas a espiarles, espiarles bien ¿Pero para qué tenías unas pociones de invisibilidad guardadas? ¿Por qué acaso? Cata, me querías trollear con estas, ¿verdad? No Es que quería evitar que las palomas voladoras se chocaran contra mí mientras caminaba por la calle Sí, claro Por eso mismo, Cata Me querías trollear, ¿verdad? Pero yo ya me voy al hospital Yo te quiero ayudar, que lo sepas Ok, Cata anuncia, pues nada Es que te quiero espiar y esas cosas Vale, perfecto, adiós Voy a decir algo, te cuento qué pasa con mi papá, ¿ok? Chao Chao Ay, pobre Cata, esa paloma voladora Sí que le hizo daño en el ojo Pero bueno, chicos, no importa Hoy es el día Voy a espiar a mi papá Porque se me hizo bastante raro Que en tres meses ni me llamó Ni me habló Ni nada Ni preguntó por mí Y cuando viene a casa Solo me pregunta dónde está el centro comercial La verdad es que pienso que no me quiere Pero bueno Ustedes y yo Lo vamos a espiar Así que todo el mundo Deje un like ahora mismo Y comente Vamos a ver Tengo mucha energía Porque este espiar Este espiando, mejor dicho Va a salir perfecto A ver Lo primero que tenemos que hacer Es acercarnos al centro comercial Esos ocho minutos que dura la poción La verdad es que tenemos que aprovecharlos muy bien A la buena Lo bueno es que tengo dos Ok Acá está el Ikea Craft O será este centro comercial La verdad es que no sé ¡Uy! Los vi, 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 los vi Están ahí Ok Vamos a tomar esta poción Pero ¿Cómo que están ahí? Acabo de ver a mi papá con Con alguien más A ver ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Y esa ¡Pero esa de ahí no es mi mamá! ¿Qué dices? ¿Quién es esa? Ay, por fin, llegaste ¿Qué? Atardea mucho No, es verdad No me he tardado nada Hijo de mi hijo Hijo de mi hijo Hijo de mi hijo Ya me dejó plantado ¿Ves? Vamos al centro ¿Qué tú dijo qué? ¿Cómo que ya lo dejó plantado? ¿Qué está hablando? ¿Quién es esa? Oye, pero no me habías hablado de eso ¡Madre mía! Tengo unos oídos súper buenos Los escucho desde kilómetros de distancia A ver Tranquilos, tranquilos Tengo que estar pensando ¿Quién es esa chica? ¿Esa chica de ahí No es mi mamá? Es más Hace mucho tiempo No veo a mi papá hablando con mi mamá ¿Qué está pasando aquí? Esto está Muy raro, chicos Y yo soy invisible Lo bueno es que me puedo acercar No tengo que hacer tanto ruido Tengo que estar en silencio A ver Me voy acercando poco a poco Aquí están Aquí están ¡Ey! Bueno, me voy a contar algo de dinero del cajero Para comprar una de las cosas para la casa ¡Oh! Pero yo pago todo ¿Cómo? ¡No te preocupes! ¿Que mi papá va a pagar todo? Si nunca pago nada por mí Ni mi colegio Ni mi estudio Ni mi invitado a comer nunca No puede ser Mira Esa lavadora estaría muy bien para lavar mi ropa ¿Verdad? ¿Qué? Sí, se ve perfecta A ver, ¿me la llevo? Ajá Yo te voy a comprar ropa también ¿Y le vas a comprar ropa? ¡De marca! ¡Y de marca buena! Puro Sushi Y Luis Burtón No puede ser Le está comprando ropa buenísima Lo bueno es que estoy acá ¡Muchas gracias! Nunca nadie había hecho algo así de bonito por mí Sí, porque con esa ropa parece Ana María ¿Qué? Ana María No me lo puedo creer A ver, o sea, chicos Eso está siendo muy extraño ¿Por qué? ¡Oh, mira! Tenemos switches aquí ¡Switches! ¡No! ¿Me puedo llevar todas? ¿Cómo? ¿Para mi sobrinito? ¡Le está comprando videojuegos! Y a mí no me regaló nunca nada ¿Cómo que a sus sobrinos? Todo lo que me ha regalado mi mamá Tú no me has regalado nada, papá ¡No puede ser! Eso está muy raro ¿Y dos veces en el mes? ¿De última generación? ¿Qué? Llévate todos, llévate todos para tu sobrino Vale, vale Ay, mis sobrinitos van a estar súper contentos Le van a decir ¡No, sí, gracias! Hace falta la tele A ver Mi tele está bien Pero Pero ¿Por qué a mí nunca me dio nada de eso? Ningún regalo Y ahora él le está dando regalos A los sobrinos de otra chica ¿Y esa chica quién es? Es que aún no estoy entendiendo nada A ver, papá ¿Por qué estás haciendo esto? Le voy a contar a mamá ¿Eh? Oye, una cámara también, ¿no? Para grabarnos ¿Cómo se divierten? Claro que sí Agárralo, cariño ¿Qué vamos? Y lo peor es que quiere grabar momentos felices juntos todos ¿Se acuerdas el otro día cuando fuimos a la playa? ¿Fueron a la playa ya? Sí Híjole Eso sí que estuvo divertido Lo deberíamos de repetir otra vez ¿Cómo? Pero hace mucho calor Luego se mete la arena de los calzones Se le meten la arena de la arena ¿Por qué nunca me incluye en su vida? Apuesto que ni le ha contado que tiene hijo Uy ¿Y dónde pagamos? ¿Eh? Pues yo creo que esto es para pagar automático A ver No puede ser A ver ¿Para el dinero? Me voy a alejar un poquito de ellos No los quiero escuchar A ver Me voy a hacer acá, chicos No puedo procesar esto Le acabo de comprar cosas A los sobrinos de esa chica Y ya habían salido muchas veces Porque han dicho que han ido a la playa Y a mí Ni siquiera me han invitado A comer un helado hace mucho tiempo Le acabo de regalar computadores gamers Y a mí nada Ni siquiera una llamada me regala Solo con una llamada Yo estaría feliz Y Y lo peor es que Ni siquiera sé quién es esa Esa no es mamá A ver Me voy a acercar un poco ¿Cuánto tiempo me queda invisibilidad? ¿Tres minutos o qué? Tengo un poco Ay Ya pasaron tarjeta Ahora sí Ya podemos llevar todo Llévate la pese Ya funciona Venga Vamos Y le pagó con tarjeta Y le compró ropa Y yo sigo con la misma ropa De siempre hace años Ay A ver Voy a Oye Mira lo que me he puesto Mira, mira lo que me he comprado A ver Espera, espera ¿Qué se ha comprado? A ver Eso por acá Y eso por acá ¡Mira! ¿Qué? ¿Eh? ¡Híjole! ¡No puede ser! ¡Mira, Jalita! ¿Qué me has comprado? ¡Una falda Pandora, Krav! ¡No! ¡Eso es muy caro! Híjole Eso costó Como una casa Morada ¿Qué? Bueno, pues entonces Vamos a tomar algo juntos Sí, vamos Ya me dio hambre A ver Vamos al restaurante Más caro ¿Y tras de le echar a un aire A un restaurante No le es suficiente A esa mujer? ¿Por qué le quitaste todo Y papá ¿Quién es esa tipa? Tengo que preguntar A ver, chicos Se me va a acabar la invisibilidad Pronto Pero es que Me está saliendo de control Y le voy a contar Todo a mamá Cuando la vea Porque eso es verdad, papá ¿Cómo que con otra chica? Puesto que es su novia A ver, a ver Y a toda ella ¿Sí? Híjole De fresa, eh Lo que me gusta A ver Y lo peor es que sabe sus gustos Lo conoce muy bien Creo que ya es hora de De que nos mudamos, ¿no? ¿Que nos mudemos a otra ciudad? Sí ¿Otra ciudad, papá? O capaz nos podemos ir ¿Te acuerdas de ese país Que te dije que era muy bueno Para, para, no sé Oh Tener una vida ¿Qué? ¿Sabes? Se van a ir a otro país Ah, ya me acordé Se llamaba ¿Cómo se dice? Monterrey Donde están los buenos asaditos Y nos vamos hacia allá, si quieres Se van a ir a México No puede ser A comer tacos A tener una mejor vida que acá Y ni siquiera me invita Ni siquiera me dice Y, y, y Ni si desapareció A ver Tengo que ir a ver ¿Cuánto me queda de poción? Dos minutos Pues qué bueno que no tengas ningún problema Y que puedas viajar con tanta facilidad La verdad Sí, tanta facilidad Sí, no tengo No tiene responsabilidades No tengo responsabilidades Porque ¿Qué? Soy un hombre libre Un hombre libre Así como debe ser Un hombre libre Capaz de hacer lo que quiera ¿Pero cómo es un hombre libre? ¿Y dónde está mamá imbécil? ¿Pero qué está haciendo? Papá No hagas eso Por favor ¿Y sobre la boda? ¿Boda? Ah La boda Híjole En Monterrey, ¿no? Ahí nos casamos Sí, cuando nos movemos No puede ser Sí, y te doy un borrego Ahora sí estoy comprobando Ahora sí estoy comprobando Que son novios No, papá ¿Qué estás haciendo? ¿Tengo que hacer más que comer? No, nada Ah, ya estoy lleno Creo que Sí Un heladito es más que suficiente Para un hombre Me voy a tomar la otra poción Ahí está Me he tomado la otra Para que no me descubran Tengo que llegar al fondo de esto A ver si algún momento Le cuenta de mí O no sé Ni cómo se llama esa Tiffany Me la ha presentado Ni siquiera sé cuánto tiempo Llevan juntos Porque se nota que han salido un montón Sabe sus gustos Sabe dónde le gusta ir Han hablado de una vida juntos Hasta de casarse Papá ¿Por qué me ocultas? Mira, cariño ¿Qué? Verduras y frutas Oh, la podríamos comprar ¿Cómo sabes que me gustan estas cosas? ¿Cómo? De hecho, tengo a alguien que también le gusta que... Que no te he contado ¿Eh? ¿Tú? ¿Cómo? Sí, no te he contado La verdad y pues... Tengo un hijo ¿Qué? Sí, sí Soy yo Por fin le contó Bueno, igual No pasó nada No te ocupas de él, ¿no? Es que el problema de mi hijo Es que no le he dado mucho tiempo ¿No le has visto mucho tiempo? No, es que... ¿Cómo explicarlo? Es que... Tu mamá me odia y no me deja a veces estar conmigo Ah, pues déjala ¿Qué pasa? ¿Cómo? Pero es que... La verdad es que... Ay, hijo Le extraño mucho ¿A quién? Pues a mi hijo ¿Qué más? Ah, ah Me extraña mucho a mi hijo Bueno, yo no tengo problema ¿Segura? No Pero si me extraña ¿No te va a caimar? Pero si me extraña tanto ¿Por qué no me ha ido a ver? Creo que le está mintiendo Solo para ganarle el corazón No, mientras no hablemos con esa mujer ¿Todo bien? Uh ¿Quieres que te lo presente? Vamos a llevarle... Le gustan mucho las zanahorias ¿Qué me lo va a presentar? Bueno, me gustan las zanahorias Pero no son mis favoritas Eran mis favoritas ¿Qué me dio unas cuantas? Eran mis favoritas cuando tenía 3 años ¿Hace cuánto no me ves, papá? No sabe nada de mí Solo está... Diciendo que tiene un hijo Ya ni me quiere Ni siquiera me llama Ay Ok Vamos Sí, vamos a la casa Uh, está aquí muy cerquita No, no Pues está muy lejos Claro que está muy cerquita, papá Ni siquiera sabe Te va a encantar mi hijo Es pelón Es grosero ¿Qué? ¿Qué más? ¿Grosero? Es muy popular con las chicas Me ha contado que a veces Tiene como 10 novias En dos días ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo? Ni me conoce Papá, no hay... ¿Tú un ganado con el papá? Sí, sacó mis genes ¿Qué? No ¿Se parece a ti? Bueno, la verdad es que sí Me parece Algo Creo ¿Cómo que algo? Si somos igualitos Literalmente somos iguales Ay No puede ser, papá Ni siquiera sabe en qué casa vivo ¿Hace cuánto no va? Y ahí está la entrada secreta Donde yo entro a veces La entrada secreta ¿Y ya tiene una secreta? ¿Eh? ¿Entrada secreta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta entrada de aquí? Papá Oye, pero ¿cómo me va a ver Si soy invisible? Bueno, lo voy a seguir espiando un poco Simplemente quiero ver que me lo presente Mira, cariño Acá está Acá está la casa, mira Es la casa de mi hijo Bueno Sí, la casa de tu hijo Y la de tu Eh Sí Esposa Sí La que me odia Es que Ella me sacó de la casa Porque Sí me acabó Sí me trabajaba Diez horas Y su Y luego un día Lo sacó de casa ¿Hasta qué hora? No sabía eso No sé Oh no Mi papá también estaba un poco mal Eh Hola Hola Hijo Hola papá ¿Me escuchas? Eh ¿Hijo? Bueno ¿Dónde estás? ¿Cómo explicarlo? Tengo algo que contarles Algo curioso Que los va a hacer reír mucho Soy ¿Qué cosa? Soy invisible ¿No estás? No ¿Invisible? Sí, es que como viniste tan rápido Y eso Los estuve espiando Y me tomé una poción de invisibilidad Y estoy acá Mira Ahí te golpeé ¿Qué? ¡Au! Híjole, tú ¿Cómo que los espiaste? Tienes un cubo de leche Y te explico todo Por favor Eh A ver ¿Un cubo de leche? Pero que no sea esa podrida Porfa Ah, perdón Ah, todo eso Ok, perfecto Muchas gracias Ok, aquí estoy Déme ver Oh Hijo ¿Cómo estás? Eh, papá No ¿Se estuvo escuchando todo? Estoy con muchas preguntas Y ¿Quién es ella? Ella es Estefanía Mi nueva esposa ¿Cómo? Sí ¿Sí? ¿Me vas a casar entonces? ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Y qué pasó con mamá? Hijo ¿Cómo? A veces A veces en la vida Hay que hacer un cambio ¿Un cambio? ¿Pero por qué quieres cambiar a mi mamá? Si 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 es buena Si Si Siempre he estado conmigo Y No como tú Que siempre estás alejado Y nunca estás conmigo Y siempre me dejas solo Hoy viniste Ni siquiera me saludaste Te fuiste Solo querías verla a ella ¡Fuera de mi casa! Pero Pero ¡Fuera! Tenemos Tenemos que convencerlo Oye Vétate algo No sé ¿Qué quieres? Lo de tu papá Que no Que no es verdad Tu mamá es muy mala ¿Qué? Pero si mi mamá es buenísima Me ha dado todo lo que él no me ha dado Me ha comprado este sofá Me ha comprado otro visor ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Con el de ella Porque ahorita mismo está trabajando No como ustedes dos Porque tu papá es rico Sí, pero Y siempre a mí me da todo lo que yo quiero Además a tu mamá seguro que le estará ayudando No No le da nada Solo a ti Porque solo te quiere a ti Solo quiere presionarte Hijo Papá Hijo ¿Eso es verdad? Papá Usted no Tú no me puedes mentir Solo quieres presionarla ¿No recuerdas que yo tengo hoteles? Pues sí Tienes hoteles Pero Largo No No hoteles 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 Claro Hoteles que te voy a mandar Cuando te saques de una patada ¡Fuera de aquí! Hijo Escúchame No me interesa papá No quiero saber de tu vida Ni tus riquezas Ni todo lo que tienes Papá No se compra Ni se da ¡Fuera de aquí! ¿Te traje tu fruta favorita? En otro momento le diremos Que venga con nosotros Era mi fruta favorita Cuando tenía tres años Ni siquiera sabes Que te gusta tu hijo ¡Fuera! ¡Pero hijo! ¡Pero hijo nada! Pero hijo nada Pero cari cari Papá Eso no se hace No me tuviste que haber abandonado De un principio Pero ¿Sabes por qué te abandoné? No No me importa No me importa No hay razones Tu mamá no me quería Tu mamá no me quería Me dijo No vete Y yo dijo Está bien Pero déjame ver a Juan Pero eso no Pero eso no es una excusa Harías cualquier cosa Para verme si me quisieras Por favor papá Pero Ya déjalo así Ya Mejor cada quien en su vida Pero hijo Está bien Mi vida está mejor sin ti papá Por favor Pero Pero nada Por favor Vete Bueno hijo Vendré otro día va Te convenceré Mejor que no vengas papá Lo siento Adiós Espero que tengas una vida buena Con tu esposa Y tus hijos O lo que tengas ¿Ok? No espérate hijo Déjalo Vámonos Cariño espérame ¿No ves que eso es un momento emotivo? Lo siento Ya por favor vete Hijo pero Espérate hijo No me cierres la puerta Adiós papá Lo siento Haberte pensado En venir más conmigo Piénsalo bien hijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere a todo el mundo Menos a mí? ¿Acaso es que no le importo? Saludos a mí Para el lado le importo? ¡Gracias!